Seguimos compartiendo con usted un nuevo amanecer aquí en Despierta Valle y el día de hoy queremos tomar el tiempo para hablar de un tema que nos va a hacer reflexionar. Y que de pronto no nos gusta tanto tocarlo, pero es algo inevitable y para eso se encuentra con nosotros el director funeral de Rivera Funeral Home, Aarón Rivera, con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué importante es el prepararnos para el momento en que nos tenemos que ir? ¿Por qué es importante y de qué manera lo podemos hacer? Es importante por muchas maneras. Una de ellas es porque le da la oportunidad a la familia que se prepare para el tiempo que va a venir. Todos vamos a pasar por ese tiempo que se los fallece un ser querido. Entonces, lo propio es tener todo arreglado para no andar batallando el día que los pase esa situación. ¿Cómo trabaja el plan prepagado de prearreglo? ¿Cómo las familias pueden acercarse para tener estas pólizas? Las familias vienen a la funeraria, los hablan por teléfono, hablan con agentes que tenemos que están vendiéndolos a seguros y les dicen a la funeraria qué tipo de servicio les interesa. Tenemos servicios de cremación, servicios tradicionales donde se sepulta la persona. Hay varios tipos de servicios. Tratamos de ver qué es el tipo que la familia esté interesado. Al escoger eso, ese tipo de servicio, ellos miran los diferentes ataúdes que tenemos, los diferentes paquetes que tenemos. ¿Cuál sería la ventaja de poder hacer un servicio prearreglado? Y bueno, si yo no quiero hacerlo en el momento en que me ocurra una tragedia o la pérdida de un familiar, ¿cuál sería mi ventaja el tener algo arreglado y no tenerlo? Una de las cosas que es muy importante, primeramente es la paz de mente que va a tener, tener el servicio arreglado a como el ser querido lo quería. El servicio es un servicio dignifacto que dice, yo quiero ser sepultado de esta manera, yo quiero que venga conmigo esto. Lo siguiente que es importante también es el que congela el precio del funeral. Usted paga hoy lo que cuesta un funeral. Así es de que lo va a pagar mensualmente. Si los precios suben, que van a subir cada año suben, a las familias que tienen prearreglado no les sube ningún nícle. Entonces queda como quien dice congelado el precio. Y eso es muy importante porque si un funeral vale ahorita 4 mil dólares, está estimado que como en 15 años va a valer 10 mil a 12 mil dólares. Y qué irónico es de que de pronto no queremos pensar ni siquiera ni tocar el tema de que me voy a ir, de que me voy a morir, de que mis papás no se van a ir, mis hijos no les va a pasar nada. Pero en realidad es algo inevitable. Y qué irónico es de que sí podemos pensar en invertir o en comprar o hacer una fiesta de 15 años. Una boda de 80 mil dólares, 50 mil dólares y gastarnos y echar la casa por la ventana y no prepararnos para algo que tenemos que hacerlo. Que es algo que es inminente. Por supuesto, porque no va a quedar aquí de muestra. Claro, qué quisiéramos. Yo te dejarte aquí de muestra. Bueno, si algo me llega a pasar así, señor Rivera, ¿me puede momificar usted? Seguro que sí. Ah, perfecto. Aquí estaré en Despierta Valle, fíjate. Pero a veces pareciera que puede tomarse también a esta clase de bromas y todo, pero es importante que la gente lo sabe. Si estamos vivos en algún momento nos vamos a tener que despedir y es hacerlo con dignidad, que nuestros hijos no estén mortificados porque finalmente todos tenemos nuestras ocupaciones, amiga. Tú tienes unos hijos que ya eres abuelita y que tu hija, tu hija, si tú no te preparas, tu hija es la que va a tener que solventar esos gastos con tu hijo. A mí me gustaría escuchar su experiencia de 30 años, imagínense ustedes, sirviendo a nuestra comunidad. Desde su experiencia, ¿qué es lo más triste que vemos cuando una persona no está preparada para esto? Es muy bueno eso que están tocando ese tema porque hemos visto que, como está diciendo Edith, lo que pasa es que no queremos dejarles problemas a nuestros hijos. Y hemos visto donde estamos haciendo arreglos y vamos a poner que hay cuatro hijos y algunos de ellos tienen trabajo y algunos de ellos no. Pues se dividen entre los cuatro, pero algunos de ellos no pueden pagar su parte. Entonces se comienzan a enojar uno con el otro, se comienzan a mortificar que quieren ir a pedir préstamo, quieren vender platos de comida, quieren ir a conseguir dinero donde puedan conseguir para tratar de solucionar ese problema que tienen en ese día. Y es muy importante que las familias sepan que hay que prepararnos, que hay manera como preparar, no dejarles los problemas a nuestros hijos. Queremos todo lo que hacemos en la vida es para ayudar a nuestros hijos, para que ellos tengan mejor vida que nosotros, para que no batallen. Y les vamos a dejar un problema de esos, no es responsable por parte de uno en hacer esas cosas. Ahora, en este momento si usted quiere llamar al teléfono que aparece en pantalla, hay personas capacitadas con licencia para darle la información que usted necesita. Y yo quiero tomar este momento para preguntarle, cuando las familias toman un plan de prearreglo, ¿lo van a pagar eternamente o hay plazos o cómo funciona? Hay plazos que ofrecemos, hay planes de tres años, de cinco años y de diez años. Claro que cada diferencia es el pago, pues se lo va a pagar por diez años, es largo tiempo. Cinco años es lo que recomendamos, es lo ideal. Y es lo ideal para cualquier artículo que nosotros compramos. Yo creo que es el momento de pensar, de reflexionar. Estamos por cerrar el 2016, no nos vayamos este año sin antes dejar todo arreglado, pensar en nuestra responsabilidad como seres humanos y prepararnos con tiempo. Es lo mejor, Rivera Funeral Home. Llame al teléfono que aparece en pantalla y te aparece si nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa agradeciéndole mucho que nos haya acompañado. Y usted, por favor, siga con nosotros después de comerciar. Gracias, gracias por estar aquí. Vamos a una pausa.